Sí, no sé si lógico, sí es definitorio, porque lamentablemente quedamos fuera de competencia, pero bueno, por ahí como hablaba con el otro colega, estoy orgulloso de lo que brindaron mis jugadores, tanto hoy como en todo el año. Hoy prácticamente el gasto del partido lo hizo Deportivo Hessler, por ahí por dos desinteligencias le permitimos al rival que convierta, tuvieron dos situaciones, las convirtieron a las dos, más allá de que bueno, después en el segundo tiempo arriesgamos un poquito más y de contra tuvieron una o dos más, pero se dedicaron a defender, el gasto del partido lo hicimos nosotros, entonces por eso estoy orgulloso de lo que dejaron los jugadores. El local con la tranquilidad por supuesto de que el empate lo clasificaba y bueno, llegaron esos goles que de pronto le dieron más tranquilidad todavía, no arriesgó mucho, como decimos, se replegó bastante y bueno, controló el partido. Sí, seguro, sobre todo con muchas pelotas de aire, saliendo desde el fondo mucho por arriba, por ahí nos generó alguna que otra complicación a la espalda de los marcadores de punta, que bueno, que rápidamente después lo pudimos resolver, pero bueno, ya con un 2 a 0 abajo, si bien no era que el partido se había cerrado, sabíamos que en 45 minutos iba a ser complicado, hicimos el gasto, no tuvimos demasiadas chances tampoco, pero prácticamente jugamos en campo rival toda la segunda etapa. A mí me gustó tu equipo desde el comienzo, un buen funcionamiento, un lindo toque, tratando de jugar por lo bajo, rápido, cambiando de flanco y sobre todo lo que, o sea, te estoy hablando ya de otros partidos anteriores y me gustó mucho el primer tiempo, me gustó mucho el primer tiempo, el segundo ya fue distinto porque bueno, el resultado ya no era favorable y las cosas se planteaban de otra manera, pero creo que como decís vos, me da la absolutamente contento y satisfecho haber llegado a esta instancia, si bien uno siempre quiere llegar un poquito más. No, seguro, duele porque uno compite y el que compite quiere ganar, pero bueno, obviamente que no solamente el fútbol es un resultado, hay que analizar un montón de otras cosas y yo con esas cosas me quedo tranquilo porque tanto el cuerpo técnico como los dirigentes y sobre todo los jugadores que son los grandes artífices de esto, han dejado todo, así que uno no se puede reprochar nada. Me quedo con la foto final, el aplauso de los cuatro costados, la hinchada de tu equipo aplaudiendo a sus jugadores, el progresista también, el saludo de los jugadores en la mitad de la cancha, tu saludo con el técnico y con todos los jugadores, eso hay que defenderlo a ultranza, de alguna manera mal que tiene el fútbol argentino en algunos aspectos. Esto hoy demostraron que se puede jugar limpio, fuerte, jugar al fútbol con ganas y jugar al terminar el partido el abrazo y el saludo correspondiente. No, seguro, eso es lo que corresponde. Nosotros, más allá de que durante 90 minutos sos rival, después vivimos todos acá prácticamente en el mismo pueblo, nos conocemos todos, incluso somos amigos, tenemos relaciones, si bien por el fútbol, pero extra futbolística, así que tampoco podemos perder la cabeza y hacer cualquier cosa. Como te decía, muy orgulloso de cómo se comportaron los jugadores, hay que ser caballero cuando se gana y hay que ser caballero cuando se pierde, y bueno, nosotros demostramos que somos un grupo humano y de caballeros. Y en poco tiempo de estar diputando torneo de primera división, yo creo que es un mérito estar ahí en las puertas de una clasificación. Sí, sobre todo con un equipo muy joven, muchos chicos de Hessler, muchos otros que vienen de otros lugares a participar, es nuestro segundo año, nuestra primera experiencia en eliminación directa, si bien yo me quedo tranquilo y te lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo por la manera en que lo han afrontado los chicos, pero bueno, es como decíamos antes, es competencia y bueno, uno tenía que pasar y bueno, lamentablemente no nos tocó a nosotros.